Y hola amigos de youtube, el día de hoy les traigo una partidaza en la isla de Renacimiento Tríos En esta isla jugué con la clase de la Kriegsise y déjenme decirle que es una arma muy buena Ya que tiene mucho alcance y se mueve muy poco, es como una especie de kilo por así decirlo Y es muy buena, tengo un seleccionador de agencia y bueno esta es la clase que yo llevaba La mira es opcional, pueden elegir la que ustedes quieran así que no hay ningún problema con eso Con la que ustedes se acomoden yo llevaba esa, la Reflex Mini Y bueno, sin nada más que decirles, espero que les guste el video y nos vemos en el próximo video Adiós Si ven otro equipo eh ¿Qué? Caracal Ese otro paracaídas No, 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 no Es que me voy al agua Cambiando de posición ¡Esperan! ¡Sensando granada! El agua tuvo uno hasta el helicoteo ¡Wa! ¡Dog! ¡Chutimos a la gente! ¿Todo? 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 Muy bien hecho ¿Todo? 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 Buena ¿Todo? De Mun- ¿Todo? 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 Se fue en el helicoptero ¿Te cayó otra otra Saúl? Ahí contigo Te cayó uno, el señor Cuídalo, ya lo vi, ya lo vi Vamos en la sala, va aquí a la hora ¿Dónde está el helicóptero? Este fue No, está que cerca Cuidado Ah, me detuvo nunca el helicóptero Marqué un contrato de carroñero Ahí viene un coche, eh Revivelo, yo cubro Muerto ¿Quieres matarte? Sí, 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 no lo reviviste No me he dado cuenta A los dos los mató con el helicóptero ese maldito Yo no le dico la bazooka Porque lo entre iba atrás de nosotros Dame dinero, dame dinero a este Saul ¿Todo? Aquí les dejo tres placas en el piso, eh Les dejé plaquitas en el piso por si las quieren Están aquí, eh 34 metros Nueva zona segura localizada Abatido, ahí hay uno Encontré uno Buenísima El chaleco, eh El chaleco, eh El chaleco ¿Me ocupan chaleco? Yo tengo cinco, voy bien, voy bien Abat, de aquí dispara Marca naranja, marca naranja Recompensa Conteción Ajá Antiocho metros, cuidado que son tres Objetivo de recompensa, marca Marca Teter aquí, protección Hasta funky ¿ Membo? ¿Se volvió? Si Lo remato Están colocando explosivo Ah, vente para cálalo, ya vi uno Te escucho uno aquí Vamos a ver la vuelta por atrás Necesito ayuda, necesito ayuda No, ya no, ya están listos los tres Falta uno, eh Y lo veo, cayó atrás de nosotros Por el golpe Oh, casi me mata cachazos Si vi esa acción Necesito placas, necesito placas, necesito placas Voy a pindar, voy a comprar Ahí viene el gas Cayó, cayó acá abajo, aquí, aquí, aquí Marca naranja, ahí hay gente Naranja? Sí, marca naranja, ahí hasta abajo Por la lupa Si quieres Dos abatidos, falta uno Falta uno, eh, no lo veo al otro Va para allá, va para allá Subió, subió por la tirolesa, subió por la tirolesa Ah, tenías que cargar Carajo, se me fue ¿Dónde va? ¿Dónde va? Por acá Sí, estoy Me metió en las carpas Tengo marcado Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido Tope, Rocky se pudo esconder en cualquier lado Sí, no me sale ya 35 metros, acá, acá, acá abajo Marca naranja ¿Se fue por abajo? Sí, 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 marca naranja Los pieles entrando al área Gas avanzando Va cayendo Bulac Va cayendo a la iluminación Está aquí, está aquí, está aquí enfrente Sí, tengo uno Abatido Otro abatido No, tenemos otro, nadie puede Sí, había dos ahí donde les marqué Yo, yo abatí otro acá Pero había dos ahí donde estaban Buenísima Estaba agachado de seguro Uy, me espantaste, Sol No lo veía Que hagan tres, mamá Ah, sí Tres contra tres, eh Al tiro Hay que estar juntos, Dalo Y voy a ir por el Por el UAB Yo tengo aire, eh La vuelve a metasona Porque si no nos van a ganar Acabó bien rápido, ¿no? Estiro el UAB Solicitando reconocimiento Tienen que brincar ellos Podemos irnos Y ganar A estas cosas En verde Solo queda uno Hay dos abatidos aquí ¿Qué haces? No, man, chinga a los tres, güey Ganamos Esto es todo bien rápido ¿Sabes que éramos 30? Sí, éramos 30 Sí, éramos 30 Güey, tengo gameplay Para la Krieg 6 Para subirla a YouTube ¿Tienes qué? Tengo gameplay Para subir con la Krieg 6 A YouTube A juegas 15 escenarios 16 ¿Mate? Mate a 16 Sale la madre Yo creo que dos No, man Se mate un montón Ya estáis afuera Vamos a ver 9 20 21 Qué buena No, man Estuvo buenísima Ya estáis afuera